Foto de Notimex Un grupo de inversionistas mexicanos puso en marcha en Alemania un enclave cultural en el castillo de Mulberg que albergará galerías de arte y será un núcleo de actividad artística, como la puesta en escena de la obra de teatro Hamlet. Sergio Vallejos, del grupo Noox e iniciador del proyecto, declaró este en Berlín que adquirieron el castillo de Mulberg para poner en marcha un núcleo cultural mexicano como los que ya tiene en diferentes puntos de la República Mexicana en espacios arquitectónicos que son edificios antiguos o patrimoniales. El castillo de Mulberg está en Brandenburgo, entre Berlín y Dresden, en el oriente alemán. Integramos temas de arte y cultura en torno al desarrollo de espacios arquitectónicos e inversión inmobiliaria. Hacemos una residencia de arte después de poner a andar un proceso de restauración del edificio de grandes dimensiones, explicó, agregó que es la primera vez que lo hacen en el extranjero. Escogieron Alemania, en una ubicación cerca de Berlín, porque la capital alemana se ha vuelto un magneto del arte internacional. Tenemos esos proyectos desde hace cuatro años en la Ciudad de México, en Mérida en Idaalgo, comentó, normalmente son edificios que están abandonados o tenían un uso que no era el más adecuado para su lucimiento arquitectónico e histórico. Con el proceso de restauración se empiezan a desarrollar muchas actividades relacionadas con el arte, apuntó, el otro aspecto de la inversión es inmobiliaria. El castillo tiene ahora 55 espacios que se pueden rentar y vender, en este caso principalmente a artistas de los diversos ámbitos y para quien quiera vivir en un lugar donde todo el tiempo hay eventos y exposiciones de arte, presentaciones de libros, conferencias, proyecciones de películas... Eso le da un valor adicional a ese espacio. Además tenemos un plan abierto a migrantes porque nos orientamos hacia un mercado que fomenta la comunicación entre culturas, dijo. El emprendimiento y las capacidades creativas son superiores al promedio de un trabajador del lugar. Nos ha dado muy buenos resultados hacer una alianza de startups y de fondos de inversión. Ahora lo estamos iniciando en el proyecto del Castillo de Mulver, subrayó que a pesar de que es un proyecto mexicano está abierto para personas de diversas culturas e idiomas. Foto de Notimex La obra de arte que se escenificará en el castillo el próximo 27 de julio está siendo preparada por un grupo de teatro mexicano que incorpora también a ingleses, alemanes, argentinos, italianos. Queremos que haya un tema de convivencia multicultural a través del arte. Intentamos que sea lo más global posible, dijo, en el evento que llevamos a cabo el pasado fin de semana en Mulver hubo una gran participación de la gente de esa ciudad. Invitamos por ejemplo a participar a la iglesia católica del lugar y a un grupo de jardineros que ahora son los que siembran en los espacios del castillo, es una especie de comunidad global. Ha resultado muy bien la integración de un lugar de recreo, de ocio, con un lugar de crecimiento cultural y también con una rentabilidad muy superior al promedio de las inversiones inmobiliarias de este tipo, añadió.